hola cómo han estado bueno se acuerdan cuando les comenté lo del rompecabezas en 3d que iba a armar efectivamente ya lo armé armé el reloj el big bang que está hecho en láminas de poliestireno y evita que no se quiebre ni se dañe tan fácil el material se llama resistente me tomó aproximadamente unos 30 40 minutos armarlo y pues investigando un poco más acerca de esta torre de reloj pues me di cuenta que big bang se llama es una de las campanas la campana más grande que tiene la torre el reloj y que a partir de este año por las bodas de diamante de la reina isabel la torre pasa a llamarse elizabeth tower entonces pues bueno aquí los dejo con el proceso de armado para que lo vean comenten si les gusta y pues nada súper chévere lo va a tener acá en mi oficina ya me ha gustado bastante nos vemos y hasta la próxima no ¡The one, the only, dictator! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!